Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de los González 360. Estamos aquí en British Columbia. Bueno, ya estamos llegando al metro y vamos a recargar el día de hoy. Yo estoy comprando un ticket por una zona que me cuesta 3 dólares y el periodo de duración de este ticket es de 90 minutos. En 90 minutos yo puedo entrar y salir del metro, siempre y cuando en lo que duque. Aparte de esa modalidad que se puede comprar también, dependiendo la zona, es el costo que vas a tener. Yo normalmente lo que estoy comprando ahorita es la zona 2. En esta zona 2 aproximadamente cuestan 120 dólares para poder viajar durante esa zona el tiempo que se quiera durante todos los días. Una vez que llegamos al centro de Vancouver, bueno, investigamos qué eventos había y todo por ser un día festivo. Entonces, una vez que llegamos, encontramos que había música en vivo y aparte era gratuito. Entonces, hacen como en la misma explanada, ponen la carpa con la música en vivo y alrededor había carpas donde daban información sobre diferentes actividades que se realizan dentro de British Columbia. Muy rico el ambiente y dentro de esos locales o dentro de esas carpas que encontramos vimos una que hablaba acerca del tap water. El tap water, como ustedes saben, es el agua que viene o que se puede tomar que viene directamente de las tomas de agua, ya sea en el baño, en los fregaderos y pues ahí vimos que hay diferentes orígenes. El agua viene directamente de la lluvia que hay en las montañas y se va distribuyendo a lo largo de un amplio sistema que tiene la provincia de British Columbia y realmente es una infraestructura muy cara. Pero eso lo da el beneficio de que todos los ciudadanos pueden contar con agua completamente limpia para poderla tomar directamente de la llave. Además, es gratuita en todas las provincias a nivel Canadá. Esa agua se puede tomar. Entonces, si ustedes están bañando o están aguando los trastes y quieren lavar la cara con esa misma agua, ustedes se pueden hidratar. A lo largo del recorrido podemos encontrar gente que está en patines, en bicicletas o en scooters. Las bicicletas las puedes encontrar directamente en locales que te las rentan. Entonces, si de pronto vienes de visita o estás viviendo por acá y no tienes bicicleta, vas a poder rentarlas por algún tiempo o todo el día. Bueno, mientras estuvimos haciendo nuestro recorrido sobre el circuito del muelle o del malecón, hay diferentes tipos de flores, como lo pueden ver en el video. Y algo que sentimos que caracteriza a Canadá es que tienen mucho cuidado y mucho respeto por la naturaleza, por el agua. Y bueno, no podía ser la excepción de que tengan muchísimas fuentes y que se... Bueno, al menos en nuestro caso, hemos visto que hay demasiadas fuentes en todo Bornavi, Vancouver y toda la provincia. Y que también hace combinación con la arquitectura del centro de Vancouver. Entonces, es una combinación muy bonita que deja paisajes hermosos. Existen algunos botes que puedes rentar por tu cuenta, ya sea hacer un viaje privado o un viaje grupal. Hay diferentes precios. Si los rentas durante la semana, pues tienen un precio. Si los rentas los fines de semana, tienen otro precio. Y pues estaría bueno ir a visitar uno de estos para saber cómo es el viaje, qué es lo que incluye. Pero pues vimos que se puede rentar un bote. Y bueno, para finalizar nuestro recorrido del día de hoy, fuimos a una barbershop donde Axel fue a cortarse el cabello. Esta es la segunda barbershopper que visito. El costo de la primera había sido de 17 dólares y esta fue de 18 dólares. Realmente no hubo tanta diferencia. Pues el corte de cabello fue bastante aceptable. Se tarda aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Es lo que he visto, aproximadamente los costos están alrededor de los 15 dólares, más o menos. Si vas al centro comercial, pues puede llegar hasta los 30 dólares. Y de momento, pues ahorita ya tengo mi corte de cabello. Así que de momento sería todo. Agradecemos que estén viendo nuestros videos, que nos estén siguiendo. Y si tienen alguna duda o un comentario, por favor déjenlo en la sección de comentarios y nosotros con gusto les vamos a ir a responder. Gracias por ver nuestro video. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor déjenlo aquí abajo. Y nosotros estaremos correspondiendo. Y bueno, creo que es una forma también para poder ayudar a otras personas que puedan llegar a tener las mismas dudas. Recuerden que el propósito de estos videos es que se puedan animar, confirmar que realmente se quieren venir a vivir a Canadá. Independientemente de si es British Columbia o si es Saskatoon o si es Alberta, si es Toronto o si es la isla del Príncipe Eduardo, realmente Canadá en toda la extensión es muy hermoso. Y simplemente les queremos hacer mostrar que confirmen que realmente el lugar a donde quieren ir a vivir, ir a crear su familia, ir a traer a su familia, es realmente el destino a donde ustedes desean. Es algo simplemente hermoso, cambia completamente la vida. Y un fuerte abrazo a todas las personas que nos han estado comentando y estén muy al pendiente de los próximos videos. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.